Desde la edición de la Copa del Mundo Corea, Japón en 2002, los equipos que salen a defender su título como vigentes campeones no han podido dar las mejores de sus actuaciones, incluso en Algunas ocasiones, por las críticas, se les ha llegado a considerar decepcionantes y por ello nació la maldición del campeón, Corea, Japón 2002 era la primera máxima justa del fútbol mundial en territorios asiáticos Francia, era quien llegaba en papel de campeón de la pasada edición, en 1998, misma en la que fue anfitrión Brasil alzado la Copa del Mundo en 2002, a Foles Galos, salieron sorteados en el grupo ajunto a Senegal, Uruguay y Dinamarca En su primer partido fueron superados por el cuadro africano, empataron en contra de los charruas y sellaron su pobre participación con otra derrota ante los daneses Los franceses quedaron eliminados de la Copa Mundial sin poder anotar un solo gol Para Alemania 2006, era Brasil el que llegaba como la selección campeona Ubicada en el grupo F con Croacia, Japón y Australia, venciendo a los tres combinados para así pasar a la siguiente ronda sin problema En octavos de final ganaron 3 a 0 a Ghana y parecía que el, Scratch du Oro, se apuntaba para repetir el campeonato No obstante, en cuartos de final se toparon con Francia, quienes los eliminaron del torneo al caer 1 a 0 Brasil sufría su la famosa maldición Italia en el Mundial del 2006, UP en Sudáfrica 2010 Primer Mundial en África, Italia se presentaba como el actual campeón del certamen, quien compartía grupo con Paraguay, Nueva Zelanda y Eslovaquia El cuadro de la achurra terminó como último del grupo, con dos empates y una derrota Se despidieron del Mundial sin poder ganar un solo partido Iniesta anotando el gol que le daría el campeonato a España en Sudáfrica 2010 Ah, recientemente, en Brasil 2014 era el turno para España de defender lo que había conseguido cuatro años atrás, que también era el primer campeonato mundial en su historia El sorteo los ubicó en el grupo B junto a Holanda, Australia y Chile Su primer partido fue escandaloso, puesto que los Países Bajos se impusieron contundentemente 5 a 1 frente a la furia Posterior a ello, los andinos superaron a los españoles 2 a 0 y prácticamente los dejaron fuera de toda esperanza para pasar a la siguiente ronda Sin embargo, España logró despedirse dignamente de la competencia, tras vencer a Australia 3 a 0, combinado de Alemania levantando la Copa del Mundo 2014 A Prusia 2018 será el turno de los alemanes para defender su título, tras conseguir coronarse en Brasil 2014 Cabe resaltar que su comienzo no fue el esperado, perdió 1 a 0 contra México en un partido denominado, rompequinielas, y buscarán reponer su camino en la segunda jornada, cuando se midan ante su similar de Suecia En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018 Alemania maldición del campeón En esta nota, Fútbol Mundial de Rusia 2018